Acaba de salir la nueva actualización 049 Sinceramente yo estaba a puntito, pero literalmente de irme a dormir Y chicos, aquí la tenemos, que es lo que trae Chicos, para los que sois de móvil, ya ha salido, apoya a un creador Y también obtengback gratis, que no se porque aquí no me sale Creo que tengo que esperar un poquito para que me salga Porque, ah mira, aquí, aquí, aquí Obtengback gratis, que bueno, es simplemente conseguir una oferta Que ahora vamos a ver de qué consiste, así de manera muy rápida ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡Hala, ala, 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 ala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, y aparte que se pueden conseguir bastantes Pues lo dicho chicos, ahora podremos conseguir muchas más gemas Gracias por pasarte y echar un vistazo a nuestras ofertas especiales Si has completado una, puede tardar un par de días en procesarse Bueno, una locura gente Así que, nice, la verdad, nueva forma para conseguir gemitas totalmente gratis Bueno, según Stumbleguys, que ya os digo que no Salía el nuevo Stumble Pass Yo sinceramente, es que no veo el nuevo Stumble Pass El Stumble de junio es que lo pone ahí en las notas del parche Sinceramente, ni idea En grupo, partida personalizada, está el nuevo mapa Así que actualmente vamos a poder jugar con nuestros amigos Al nuevo pedazo de mapa Y no entiendo muy bien por qué en la tienda Hay, pues, el evento este Cuando en principio no podemos jugar Los eventos de... Bueno, el evento que ha salido hoy Y otra cosita, y es que han quitado O al menos aquí en la beta Los dos torneos que ya teníamos anteriormente Y el torneo de Legendary ¿Blogdas? Madre mía que me pasa, me estoy trabando un montón Le han reducido las gemas Así que sinceramente, espero y de corazón que no pase eso Que sigan subiéndole las gemas En vez de bajarlas, por favor Y nada chicos, simplemente este es el vídeo de hoy El único que han traído es el nuevo mapa No sé si han traído skins para que podamos probar Sinceramente, creo que no Pero, bueno, lo que realmente importa es el nuevo mapa Y así de esta forma Podremos probarlo y dar nuestra opinión Así que nada chicos Quiero saber también en los comentarios Si os molaría que subiese un directo Jugando con vosotros a ese nuevo mapa Si os gustara, ponedmelo por ahí Por los comentarios Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Y os dais a ganar Si os dais un buen pulso arriba A la like, comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Y chicos, yo me voy a dormir Un besazo Y chao Chao Chao